Muchos villanos, una heroína. De un lado, el Dr. Draken. De Cutis, ser impatético. Es por la piel azul. Del otro, Kim, con piel de bebé. Las fuerzas del bien y del mal se han encaprichado en cruzar sus caminos. Viva versus falso vampiro en una batalla de estilo que sacude al mundo de la moda. Imposible. Todos los días, 17.30 horas, Buenos Aires. El Disney Channel. En el maravilloso mundo de Disney. En la bella y remota antigua Grecia. Lo que ustedes necesitan es... ...un héroe. ¿Sí? ¡Que comience el baile! ¿Hay alguna vez en algún pueblo? No, no has evitado algún desastre natural. ¡Joven, necesitamos un héroe profesional! ¿Cuál era su nombre? ¿Hércules? ¿Ese nombre me suena? Le sugiero que suelte a esa... No ayudes, niño. ¿Señorita? Hércules. Mañana, 20 horas, Buenos Aires. En el maravilloso mundo de Disney. Un buen tiro, vaquero. A mi mamá y a la de mis compañeros. Gracias por hacernos bizcochuelos. Pocamos el jardín y sentimos ese olorcito. ¿Qué mejor que un bizcochuelo y unos buenos dibujitos? Entre nosotros, increíble mojarlo en la leche. Ni te digo si tiene dulce de leche. Mamá, es lo más grande que hay. Cuando es exquisita, la clave hasta el cielo y hasta lo guardas. Es lejos, ¿no? Exquisita. La manera más alta, rica y esponjosa que tenés de decirle a tu familia cuánto la querés. Comenzamos nuestro recorrido por Hawái. Preparen sus cámaras. La fauna local es muy variada. No se dejen llevar por los rumores. No son extraterrestres. Solo animales exóticos. Muy, pero muy exóticos. Blah, blah. Lilo y Stitch. De Disney. Lunes a viernes. 13 horas, Buenos Aires. Prende a tu mejor amiga que llega a Mouse. Cámara, acción. Hacenos una visita virtual a www.disneylatino.com entre el 13 y el 24 de septiembre y elegí una de estas tres películas. Tarzán. El regreso al país de nunca jamás. Hércules. La más votada va a salir al aire el domingo 26. ¡Al fin! ¡Rabicioso! Participá antes de que griten corte. Ya lo sé, ya entendí el concepto. Mouse, cámara, acción. Oye, cualquiera puede hacerlo. Ella es Penny. La hija mayor del excéntrico Oscar y la veterinaria Trudy, hermana de los indomables bebé y cc. Nieta de la modernísima Sugar Man Man. Y algo así como sobrina de su padre padre. ¡Vos, la mujer! Guarda esto con el pez. ¡Vos, la mujer! ¡Vos, los, los, los! Crecer en una familia como esta debe ser tan divertido como mirarla por la tele. La familia Proud. Lunes a viernes, 20 horas, Buenos Aires. El trabajo en equipo, la persistencia y la decisión hicieron de ellas grandes vencedoras. Cuando solo había espacio para la rebeldía, una gran profesora y bailarina enfrenta sus miedos y su pasado, logrando que un grupo de adolescentes gane autoestima y supere las diferencias para armar un verdadero equipo de competición. ¡Visnes, padre! Una historia que habla de las decisiones que uno tiene que tomar en la vida. ¡Sí se puede! Hoy, 22 horas, Buenos Aires. Sintonizá de Zapping Music y encontrate con las estrellas del momento. Con la carita en papá Si te vas, no habrá nadie aquí Haría todo porque estuvieras de aquí Zapping Music El programa donde tus ídolos están más cerca que nunca. Zapping Music Mañana, 21 a 30 horas, Buenos Aires en Dine Channel. Mirinda, viví tu imaginación. A mi mamá y a la de mis compañeros Gracias por hacernos bizcochuelos Pochamos el jardín y sentimos ese olorcito Qué mejor que un bizcochuelo y unos buenos dibujitos Entre nosotros Increíble mojarlo en la leche Ni te digo si tiene dulce de leche Mamá es lo más grande que hay Cuando es exquisita la quedas al cielo y hasta lo guardas Es lejos, ¿no? Exquisita La manera más alta, rica y esponjosa que tenés de decirle a tu familia cuánto la querés Tadá 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 Tadá